¡Bien! ¡Bien! ¡Bien,outez! ¡Bien! ¡Señor, ¡cterrade esas bocas! ¡Señor! ¡Sí, Señor! Oh, Dios. ¿Ahora qué? ¡Marcas! ¡Oh, Jesus! ¡Eso es un animal! Gracias, señor. ¡Eso es prisioneros! ¡Cállate! ¡Bien! ¡A de nuevo! ¡Vosotros, seguidnos! ¡Y esta vez, no vayáis a meter la pata! ¡A de nuevo! ¡A de nuevo! ¡Vamos! 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 No lo he encontrado. You're done, Torres. Christ. This again, eh? I can't score a hit like this. All that's immune to a pistol shot, I reckon. You're too skilled for swordplay. How about a little gunplay? You're too skilled. I can't score a hit like this. I'm going to be against bullets. You're too skilled for swordplay. How about a little gunplay? You're a canny one up close. You're a canny one up close. No man's immune to a pistol shot, I reckon. I can't score a hit like this. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo about a little guy? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alof, lad! ¡Loose the royals! ¡The foe patrols these waters closely, Edward! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Race! ¡Race for impact! ¡Race! ¡Edward, es el peep roto en la caja que queremos! ¡Ay, el Armada! ¡Eso es Torre, los hombres! ¡Y tú vas a hacer lo que es? ¡Exacto! ¡Dame los ojos! ¡Race! ¡Y tú vas a unד grupo! ¡Killer wave to starboard! ¡¡Locos! ¡Nicida es en el camino! ¡Locos! ¡Sacrullo! ¡Hit en el camino, hermano! ¡Jate a la 5000! ¡Locos! ¡Hit en el camino! ¡Sacrullo xúbret por ahí! ¡Locos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.